¡Suscríbete! 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 Vivo a los Pueblo Cobal, las hojas de Cali me llegan por mal. No importa que vociferen, que digan que todo lo que yo tengo es ilegal. Viscera plana está al tope, viento en pop en el bloque. Corremos hasta en pista de Hawker, no caemos presos, compramos la corte. No me soporta, no me soportes, de tu jefa yo soy el golpe. Ella es viciosa, le gusta la Wii y el blanco cama sin corte. Tumbao por los cuellones, de macota tenemos leones. Estoy afinando, compramos una casa que vale más de 400 millones. Vivo la hora, no el antes, mis sueños son muy gigantes. Quiero tener par de poses de petróleo y atrás de mi casa una mina de diamantes. Tele y bocina, llego a los parties, dándole party a everybody. Me gusta la velocidad, si me da la gana me compro un Ferrari. Cabeza hueca, yo soy jefa, no haga que salga de peca. Estoy provocando jaqueca y sin mano, dando galleta. Rabia como Bertomena, control como Denis Blanco. Me puedo sentar si yo quiero, tengo mucho dinero en el banco. En VN que ni se diga, yo estoy muy fuera de liga. No importa lo que tú digas de mí, estoy más duro que una vida. Alto como Torey Fell, soy A por tu eronadel. Una para como Fidel, nosotros tenemos el poder. No hay culpa de nacer pobre, eso lo dijo Bill Gay. Vive tu vida, yo vivo la mía, me importa a mí si tú eres gay. Yo joseo desde los seis, por eso ahora estoy como un rey. Con lo que yo tengo invertido en tenis, se compra el equipo licey. Estamos en otro way, estamos sin ley. Con los morenos de corte y los pussy matamos la hate. Estamos en otro way, estamos sin ley. Con los morenos de corte y los pussy matamos la hate. Yo, Toxic Crow, la fucking máquina de Cotorra. Ajá, jodienda. La para del que le da la para, la para tuya. No doubt, tú lo conoces. Dems, fucking produciendo. Sucre Lopez, ajá. Compló Records. Danny fucking Punto Rojo. Gino Omo, la fucking insuperable. La fucking zone, la fucking R. Chromo X. The Toxic fucking Crow HD. Tenemos eso. Tenemos los tickets. Tenemos los cuartos. Tenemos la vaina. Tenemos todo. El Neto. Danny Blanco. Rest in peace. Berto Mena. Javier Lito. Amaury El Lince. De los míos. Tú sabes todo. TITUA.